y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para penetrar la defensa 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 Es peligroso, muy peligroso aquí. Es peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Es 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 peligroso. Sí. Es peligroso. ¡Suscríbete al canal! 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 a back headed pass well tried there but the ref says offside taken by the goalkeeper the ball has been hoofed out of play for a throw another sub is it number 10 goes on to the field sojit monday is in still the scorer of the soul beauty goal sandeepan number 15 absolutely nailed it to perfection beautiful color into that bottom into the top corner my bad again sandeepan is on to the ball cap the keeper gets there first out 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Great tackle there Dangerous clearance there Tried to nutmeg him but wasn't possible. Placed the ball inside. Ball cleared. We can go. We can go. Lovely tackle. Moving the ball quickly now. And they put out the ball for a throw in. Medic has been called here. The player is down. He limps off the field but again stays in the field and a sub has been called. As he won't be able to continue the game any longer he says a substitute has to be made now. We can go. 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 Again there's a foul. There's an injury. There's a head injury this time probably. The play had to be stopped. It's a good place. It's a good place. You can go. You can go. ¡Sat! 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 ¡Namástabén! ¡Sat! 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 Number 15 as an opportunity. Beautiful goal. Beautiful goal. Lovely through ball by the number 12. To Sandeepan to score his second of the day. Beautiful play there. Beautiful ball by the number 15. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Paul called six minutes of normal time remaining in this game. Chance. Oh, he fouls a keeper. That's a yellow card for the striker there. No required. There was no requirement for that. They are leading this game. Absolutely leading this game here. Really, really silly play here by the striker. Absolutely shoved the defender in the back. The goalkeeper, my bad. Oh. 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 el equipo está completamente bien ahora sustituido número 3 estábamos en 4 GB ahora Samir Roy está en play oh a nutmeg there that was intentional lovely Sandeepan again on the ball Sandeepan runs through it can he make it happen oh beautiful save by the keeper long range try ah he just misses it the keeper spread out his legs make that save came back to the midfielder he took the shot number 9 was there he slid in but the ball went ball was too fast for him at that point of time and the ball rolled away number 6 Habibullah SK Habibullah coming into the play unknown who has been taken out SK Habibullah for sure the 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 my the 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 Y nos vemos. A mi chico. Vaya, que le sale es la playa. A mi chico. A mi chico. Ay, Sandeepan es derrotado. El golekeeper still wants to get one goal in. ¡Suscríbete! Ronnie Mola back on its feet. The medical staff has to do more running in this half than the players, it looks like. Can they get one back? Oh, long-range effort. Doesn't have enough power straight into the hands of the keeper. Lovely move. Power call by the ref. Yellow card given. Number two has been shown the yellow card here. Thank you very much. ¡Suscríbete! 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 The ball went out of play. Lovely save by the keeper. Corner it is. Corner taken. Corner goes out of play. It's the goal kick. No, es de nuevo a corner. No, es de nuevo a corner. The final whistle will be coming in any time. Oh, lovely dribble. Beautiful cross. Where is he? Kandeepan dribbling it. And that's it. 3-0 to Gangadharpur Vidya Mandir against the Ghassiara Vidya Pete. Two goals for Sandeepan and one goal for Mehdi Hassan. Number 15, Sandeepan and number 11, Mehdi Hassan. Great game here. Thank you so much for joining in. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.